Estamos en 2019, salen chorro cientos, mil juegos en PC cada día, si a esto le añadimos los numerosos emuladores existentes hasta la fecha, el número de títulos a elegir es abrumador. Tan abrumador que a veces no sabes qué jugar por haber demasiadas opciones. Por eso mismo, goodnight compañeros, hoy vamos a ver 5, solo 5 juegos de puzles y plataformas que podrían gustarte, para así intentar reducir un poco el abanico de posibilidades. ¿Y eh? Igual encuentras algo que no conocías. Comenzamos con una secuela, Rayman 2. No os voy a engañar, la historia del lore de Rayman no es especialmente buena o interesante, pero eso es lo que hace accesible su secuela, la historia no es nada compleja, es poco más que una excusa para lanzarte la acción. Y este es el aspecto donde brilla, si bien es un juego veinteañero, el juego sabe muy bien lo que hace, mezclando sesiones de combate y puzles con plataformas semicomplicadas. Según avanza el juego, la dificultad escala realmente bien, haciendo de usar las mejoras que has ido consiguiendo mientras recorres escenarios completamente diferentes cada vez. Sin embargo, su duración es bastante corta, pudiéndotelo pasar fácilmente en 6 horas si has jugado a algún otro plataformas en tu vida. Este juego me sorprendió al principio, no esperaba absolutamente nada de él y resultó ser bastante divertido. Type of Man es un juego de plataformas y puzles donde tu poder es el diálogo. No de la misma forma que en Undertale, en este juego literalmente usas palabras para crear plataformas, protegerte, realizar acciones como mover grúas o subir ascensores, ese tipo de cosas. La dificultad de este juego no se basa en aprender las mecánicas como tal, sino en resolver los puzles. He podido estar en determinadas secciones del juego unos 20 minutos intentando probar palabras para avanzar. Y aquí recae el único problema. El juego está en inglés. Es decir, los puzles se resuelven en inglés. Lo que significa que si no tienes la más mínima noción de este idioma, quizás no es el mejor juego para ti. Este juego originalmente lo jugué en móvil, con el completo desconocimiento de que había una versión para PC. En Nilumbra controlas a un ser nacido de la nada, que puede controlar diversos tipos de pinturas. La forma más sencilla de explicar sus mecánicas es con Portal 2, donde hay geles los cuales te permiten deslizarte y rebotar. En Nilumbra es básicamente lo mismo, pero con muchas más combinaciones que debemos ir desbloqueando en nuestro camino. La historia, aunque simple, es bastante bonita. Y una vez te pasas la campaña, la cual es bastante corta, tienes un modo desafío que es realmente difícil. Y el cual no he llegado a completar. Si quieres algo sencillo y bonito, la historia te durará unas 3 horas, más o menos. Y si te va eso de desesperarte y pasarte una hora en Uzz Puzzle, bueno, no voy a juzgarte por ello, pero el modo vacío te lo permite. Pasamos a Acción Pura, donde los anteriores destacaban por ser calmados y dar tiempo a pensar. Aquí ocurre todo lo contrario. Cloud Build es básicamente un juego de parkour. Literalmente los mundos están diseñados para que pruebes tu habilidad pura. Realmente difíciles, de los cuales, si no confías demasiado en tu habilidad, quizás sería mejor no acercarte. La historia se desarrolla en 3 secciones mientras vas desbloqueando recuerdos de la protagonista. Estas partes son bastante cortas, pero sin embargo añaden una ambientación triste que contrasta muy bien con el resto de zonas agitadas del juego. Por último, Kirby Return to Dreamland. Donde la mayoría de juegos listados destacaban por su dificultad, con Kirby pasa a lo contrario. No es que sea un juego que puedas pasarte pulsando un botón. Sin embargo, Return to Dreamland pone muchas facilidades para completarlo, dándonos de forma constante poderes increíbles con los que combatir, volar, nadar, no hacer nada... Ese tipo de cosas, haciendo siempre innovador las mecánicas. La premisa del juego no es más presentarte un reto imposible que superar, sino que te diviertas superando pequeños desafíos. Esto lo deja claro con su a veces alegre y siempre épica banda sonora. Es un juego que quiere que completes al 100% y te da las herramientas para divertirte mientras lo haces. Y esto sería todo. Si os ha interesado alguno de estos juegos, podéis buscarlos en Google y comprarlos o no comprarlos. Y si tenéis sugerencias sobre otros juegos de este estilo o de cualquier otro, dejádmelo en los comentarios. ¡Chao!